Soy labrador, a la tierra que no te muestres Con tus amigos, a estar con ellos Acá te encuentro en tu corazón Mi pensamiento en mente crece Con el rocío de la madrugada Sé que tengo alguna tanteada Mientras que el alba del día esclarece Estoy llano a ver que se ofrece Para entrar de al campo con grato amor Y aunque es pesada nuestra labor Está el propuesto en este destaco En nuestra tierra donde te va Soy campesino, soy labrador La tierra que no te muestres No te muestres, no te muestres En nuestra tierra donde te va ¡Vamos! Pasan las noches y recuerdo lento Hoy buenas aves cantar bonito Me pongo alerta muy tempranito Con buena traza de lo que intento Saliendo afuera respiro el viento Para hacer algo de lo mejor En sol asomo a su resplandor Dándole luces a mi camino Porque la gira de mi destino Soy campesino, soy labrador Porque la tierra que no te muestres Y a mis amigos que están en el destino Porque tengo algo de su valor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sobre la tierra que he trabajado, viene la siembra y tiro mi raya. Con buena suerte que no me falla con una yunta y con el arado. Buenos productos que ya he logrado con la ayuda del sembrador. Aunque bañado en puro sudor, cosecho maíz rico y garbanzo, Siempre afanado porque me calzó. Son campecillos, se me abrió el suelo, y me cae con el profesor. Y a mis amigos, son campecillos, porque te llores, porque te llores. ¡Gracias! 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 Hoy en la Navidad es donde vino, me canto esta marcharía Hoy brusco y con alegría, este verso me acorrimo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video